So, sin más preámbulos, Eric lleva 10 minutos, me estaba diciendo, yo voy a mí, yo voy a seguro, y yo le dije, pues vale, ahora es que, ok? Así que, Eric, voy a poner la presentación, tienes 20 segundos para janguear antes de que vea, vea arriba, a ver? Pues mi nombre es Eric Rodríguez, me dicen Chicho, llevo 20 años dedicándome a la improvisación teatral, estudiándola a nivel científico, he viajado a países como Japón, Perú, Colombia, México, Barcelona, Barcelona, bueno, Barcelona, España en general, Italia, Londres, Estados Unidos, Nueva York, y llevo 15, casi 20 años igual de nomás, así que, trabajando prácticamente lo que es esto, el gigante dormido versus la leyendo del miedo. ¿Qué es la leyendo del miedo? Es lo que todos tenemos en este momento ahora mismo, escondido en algún lugar, y está esperando a salir. Es un gorito de gente que nos censura, que nos dice, eso es estúpido, no lo diga, cállate, ay, no, te metes la pata. Y el enemigo es el miedo, aunque a veces pensamos que es el odio, pero realmente es el miedo, esa es la raíz de todo problema, de toda desconexión, de todo fallo en lo que hacemos. Siempre hay que buscar algo, así como dicen, la raíz es el dinero, pues mira, pero el otro lado está el miedo. Siempre, en cualquier situación, se resume en eso, es miedo. Porque nos da miedo la manera en la que hablamos, nos comunicamos, nos decimos a nuestra pareja que nuestra actividad sexual es una mierda, decirle a alguien que está despedido, confrontar a la gente, porque yo estaba llenado de confrontación. Y el alíma también, seguro. Y es bien difícil, porque llega un momento donde lo que te está pasando es que estás pensando y tienes un cuco, y yo quiero que ustedes piensen cuál es ese cuco, what are you afraid of, y ahora mismo si tú lo piensas, no lo vas a ver, o no lo vas a aceptar, que es diferente, porque sabes que está ahí, pero no te atreves a tocarlo y a hacerle caso. Me encanta esta foto, la cosa de este que me gusta, pero lo tengo que decirlo. Porque eso puede ser yo con una caracha. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mi cuco es hablar con un diente, con un head, que tiene su trabajo y tiene su manera de reír el mundo, y qué hago yo con improvisación, o con esto, pues yo tengo un miedo de disfrutar a cometer errores, a decirle a estupideces como todo el mundo, porque de nuevo es una sociedad que nos condena, aunque nos pide que sea moreno, que nos condena cuando metemos la pata, nos condena cuando expresamos nuestras emociones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar eso? ¿Y cómo nosotros podemos hacer que los demás se sientan a gusto, o se sientan libres, para poder hablar con nosotros? Porque en nuestra cabeza lo que hay es un reguero, cuando nosotros nos ponemos a pensar y a racionar. Ahora mismo por su cabeza, como él está pasando un montón de cosas, si no me caso, a lo mejor en mi cabeza está pasando un montón de cosas. Pero ¿cuánto escojo para poder decirle a ustedes? Y es una cuestión de ser honesto y de no tener miedo, de expresarme tal cual soy. Porque tenemos miedo al no, al rechazo, al que nos digan que no podemos hacerlo, que no nos gusta. Yo quiero invitarte a salir. Bueno, pero no quiero salir contigo. ¡Oh, Dios, demonios, voy a morir a mi casa! ¡Oh, no! Y nos vamos a lo más trágico, pero... Pero no estamos intentando, no estamos tomando riesgo, no estamos lanzándonos y no estamos invijando a la gente a lanzarse. ¿Por qué? Porque pensamos en que es lógico. El método o razonamiento en el que las ideas o la asociación de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. No podemos fallar, no podemos meter la pata, porque nuestra lógica nos dice que no podemos caernos. No podemos cometer errores. Y eso nos censura. No nos deja expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, no nos deja ver claro en esa junta donde hay que decir que la administración está fallando. No nos deja decirle a nuestra pareja, mira, yo me siento mal, pero es por él, todo esto y él, y lo estás provocando tú. Yo quiero cargar con mi parte, pero tú tienes que cargar con la tuya. Y llegamos a este momento. Yo trabajé en un circo con muchos años de chamaquitos y trabajé con una persona que llegaba a comer elefantes y me dijo, si tú quieres tomar un elefante, lo primero que tienes que hacer es encadenarlo desde pequeño y cuando ya te cicatrices en esa pata, le quitas la cadena y nunca se va a mover de ahí, porque su cabeza está encadenada. Y todos nosotros, en nuestra cabeza, estamos encadenados a algo. Y ese algo es el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a no hacer dinero, a no pagar la casa. Yo he deambulado en Nueva York, yo he perdido mi casa cuatro veces, y eso me enseñó a mí que probablemente la pita pueda perder cuatro o cinco veces más. No quisiera, pero puede ser lo que me toqué. Y mientras vivimos, estamos improvisando. Todos somos improvisadores nada. Y nadie, nadie nos dice, congratulations, felicidades, usted es un maestro de la vida, llegó hasta aquí hoy. Y los felicito porque llegaron hasta aquí hoy. Porque son unos campeones de la improvisación y porque la improvisación nos enseña no tener el fracaso y es vital para el desarrollo de la herramienta más importante que tenemos y no desarrollamos que es la intuición. No te fallan, pero tienes que ejercitarla siendo honesto, escuchándola, lanzándote. La intuición es el conocimiento que es directo y inmediato sin intervención de la dilución o del razonamiento lógico porque no es creado por el hombre. No he puesto ahí un chip para controlarte. La intuición es la herramienta que tú tienes que te decide por ti, sí o no. No lo pone enterada de juicio como el razonamiento lógico y crítico. Por eso es que cuando viene la intuición versus la lógica si estás seguro, do it. Si hay un red flag, don't do it. Si hay una bandera de papel, le metete en el agua a tacón. No está contaminada allá. Y podemos salir de esto, si podemos contagiar a más personas de que se atrevan a avanzarse. Si como jefe, permitimos esa oportunidad de lanzarnos. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Pero hemos creado una sociedad que rinde honor al sirviente y se olvidó del regalo. Ay, no, va a ser llorado. ¡Llora! ¡Llora! ¿Dónde está ese niño? ¿Qué hace en el tiempo? ¿Qué hace cuando era niño? Y dígale, hey, vengo del futuro. Are you going to be alright, man? Be yourself. ¿Qué hace en el tiempo? Y dice ese niño, hazlo. Lánzate, enamórate. Rómpe el corazón a tu maestro. Cociente ese corazón. No te vuelvas una piedra impenetrable. ¿Y dónde está ese niño dormido? Míres en el espejo. Míres en el espejo, está ahí. Y su herramienta, su batón fuerte, su piedra dura. Es la intuición. Confíe en ella. Láncese. Porque no hay alivio más grande que comenzar a hacer lo que se es. Me refiero a chichote. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Y en un minuto, yo quiero que usted transmita la emoción que usted quiera para esa persona. Un minuto, un minuto, por favor. Ya sea, a lo mejor usted se siente hoy, a lo mejor usted se siente hoy triste, se siente con problemas o se siente feliz. Pero transmítelo sin decir nada. En silencio, solamente con la mirada. Conecte con la mirada. Un minuto solamente. Y el tiempo. ¿Quién está contando? Yo, yo tengo el tiempo. Dale. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Tienes. Usted. Gracias por ver el video.